Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mañana estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa impidieron la colocación de casillas y quemaron papelería en el zócalo de Tixla Guerrero. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoca, acudió a emitir su voto en el estado de Hidalgo. Ahí señaló que a excepción de unas casillas en Tixla Guerrero, en el resto del país se está desarrollando la jornada electoral de manera correcta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.